Ya no sufras más Algún día encontrarás a un hombre que te trate bien Como si fueras lo único en su vida Ya nada tiene sentido en esta vida No digas eso Yo bailo en una fraternidad de Sala de Bolivia Y me encantaría hacerte una invitación No sé bailar Debe ser complicado No es para nada complicado Y es más, te traigo un regalo ¿O qué es eso? Esto es el polvo de mi fraternidad Con la que siempre salimos a ensayar Ven y acompáñame Y vámonos juntos los dos A bailar Sala Olvida las penas, amor Vámonos a bailar Juntos los dos Salay, Salay A bailar, a bailar En Santa Cruz En Santa Cruz Salay, Bolivia Sal, sal Los amanteanitos Sal, sal, sal Salay, Bolivia Olvida las penas, Cholita Se han jugado con tu cariño No vale que llores por amor Vámonos a bailar Vámonos a bailar, Salay Olvida las penas, Cholita Se han jugado con tu cariño No vale que llores por amor No vale que llores por amor Vámonos a bailar, Salay Tompe, rompe, taquitos Baila, baila, Cholita Con Salay, Bolivia Con Salay, Bolivia En Santa Cruz Vamos a bailar Tompe, rompe, taquitos Baila, baila, Cholita Con Salay, Bolivia En Santa Cruz Vamos a bailar Salay Y se han jugado con tu amor Olvídalo Te gusta, te gusta Sa, sa, zapateadito Sa, sa, sa Salay, Bolivia Otra y talas Sa, sa, zapateadito Sa, sa, sa Salta, Bolivia Olvida las penas, Cholita Se han jugado con tu cariño No vale que llores por amor Vámonos a bailar, Salay Olvida las penas, Cholita Se han jugado con tu cariño No vale que llores por amor Vámonos a bailar, Salay Tompe, rompe, taquitos Baila, baila, Cholita Con Salay, Bolivia En Santa Cruz Vamos a bailar Tompe, rompe, taquitos Baila, baila, Cholita Con Salay, Bolivia En Santa Cruz Vamos a bailar Salay Ese charanguito Y como zapatea Y como zapatea En Santa Cruz Bolivia Salay Tompe, rompe, taquitos Baila, baila, Cholita Con Salay, Bolivia En Santa Cruz Vamos a bailar Tompe, rompe, taquitos Baila, baila, Cholita Con Salay, Bolivia En Santa Cruz Vamos a bailar Salay De Bolivia Padre, cálculo Carumanta Junto a Salay Bolivia Santa Cruz Santa Cruz Sí, sí, sí Señor Súbete Aquitos, Cholita Salay Olvida Las penas, amor Vámonos a bailar Juntos los dos Salay, Salay Olvida las penas, Cholita Se han jugado con tu cariño No vale que llores por amor Vámonos a bailar, Salay